Gracias, muy buenas noches a todos. Sin lugar a dudas, el inicio de cualquier administración de gobierno implica la necesidad de mantener la vigencia de todas aquellas acciones que vayan encaminadas a contribuir a la calidad de vida de los quintanarroenses. Y en el caso de la educación, si es un derecho humano, debe ser uno de los objetivos más próximos a cumplir y que debe ser parte de la agenda prioritaria con todo lo que esto conlleve, es decir, el cumplimiento de todas aquellas disposiciones normativas que nos permitan estar en posibilidad de dar cumplimiento a compromisos establecidos, como es la entrega de dotaciones gratuitas de uniformes, mochilas y útiles escolares a las alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de educación básica en el Estado. Por lo que el día de hoy se pretende eliminar la normatividad estatal, una ley que regula totalmente el ejercicio de los recursos que se invierten en estas acciones, que no sólo transparenta, sino que además permite que exista un comité operativo que vigila y garantiza todos los procedimientos. Pero que debemos aclarar que este comité esté integrado nada más y nada menos que por titulares de la administración pública, secretarios de Educación, secretario de Gobierno, secretario de Finanzas, subsecretario de Educación Básica, el subsecretario de Desarrollo Económico, el secretario de la Contraloría y dos diputados, el presidente de la Comisión de Educación y el presidente de Desarrollo Económico. Todos son servidores públicos, pues deben ser garantes de la transparencia y del claro ejemplo corresponsable de la ejecución del programa. Por lo que eliminarlo considerando como un proceso engorroso o que retrase los procedimientos, pues habla también de una falta de previsión o de una omisión en la planeación. No debe olvidarse que esta ley establece que la dotación es anual cada ciclo escolar, e incluía, como ya lo ha mencionado mi compañera que me ha entendido en el uso de la voz, calzado y anteojos. Adicionalmente, la reforma que se pretende aprobar no garantiza esa anualidad, por lo que me uniría a la propuesta que realiza la compañera en relación a garantizar la anualidad. Es decir, si bien es cierto, la iniciativa propone o tiene esa bondad de garantizar la dotación de útiles escolares, no así la obligatoriedad de realizarse de manera anual. También propongo que la modificación al artículo 105 sea, en su fracción 14, garantizar esa anualidad y dejar intocada la ley para la dotación gratuita de mochilas y útiles escolares a las alumnas y a los alumnos inscritos en escuelas básicas de educación básica en el Estado de Quintana Roo, publicada el 16 de junio del año 2022 en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Porque es muy importante regular los procedimientos, como tan importante es garantizar estas previsiones de uniformes, mochilas y útiles escolares. Estamos hablando de recursos públicos y la transparencia debe ser parte de su ejercicio, por lo que solicitaría se pudiera modificar el dictamen, eliminando el segundo transitorio a efecto de que se deje intocada esta ley. ¿Sería cuánto?